Y en este caso, el gobierno del Estado, que encabeza a Ricardo Moreno Cárdenas, invita a los campechanos a festejar el año 2018, a recibirlo como un baile de fin de año en el malenco de la ciudad. Este martes, la Secretaría de Cultura anunció e invitó a la ciudadanía en general para que asistan al gran baile de Año Nuevo Crecer en Grande, que se efectuará el próximo domingo 31 de diciembre a las 9 de la noche en el malecón de la ciudad a la altura de la hasta bandera monumental. Se contará con tres agrupaciones musicales que pondrán a bailar a los cientos de asistentes que acudirán para recibir el 2018. Por eso, por primera vez vamos a hacer este baile, es un baile de fin de año, el que tendremos en la cartelera a los Joao, también con la auténtica santanera de Gildardo San de Mertes. Y el tercero, pues, nuestros campechanos, que nos sentimos muy orgullosos, que son los socios del ritmo. Así mismo, en punto de las 12 de la noche, el cielo se iluminará con decenas de fuegos artificiales, que despedirán al año 2017 con alegría y agradecimiento. El acceso al baile será gratuito y los asistentes podrán llevar sillas y mesas para disfrutar aproximadamente seis horas de música y mucha diversión. Este baile se va a llevar a cabo en el balancón de Campeche, en el tramo a la altura de San Román. Estamos hablando que el escenario va a ser colocado casi enfrente del muelle de los pescadores, a la altura entre el muelle de los pescadores y la corieta de su sierra. Que lleven sus mesas, que lleven sus sillas, que lleven sus cenas de Navidad, que lleven su refrigerio, para que puedan tener ahí aproximadamente unas seis horas de pieza. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Candy García.